Vamos todos a ver, llegó la hora de casi mollos de... No lo puedo creer, desde un millón de casas lo miran a él Uy, su de amigos somos ya, ya sin muchos somos familia Vamos a ponernos a jugar, a otros universos de esperar Escribite, llómate, vamos por más Vamos a escribirnos pa' hacer más, esta es que bonita aquí van Que desde afuera de esta familia Está aburrido, veniste a mirar, mi aventura podrá disfrutar Escribite a campana, vamos por más Vamos todos a ver, llegó la hora de casi mollos de... No lo puedo creer, desde un millón de casas lo miran a él Un millón de amigos somos ya Recuerdos vividos sonristas Un millón de amigos somos ya S… 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 S…. Gracias.